sin barajos en la 2020 online un abrazo grande un saludo gigante para todas las personas que nos acompañan a través de la 2020 online la radio Manta en sin barajo nos pueden ver en youtube como sin barajo y también en facebook como la 2020 online la radio Manta y sin barajo hoy tenemos como siempre nos hemos estado ya mostrando en este programa sin barajo al economista Henry Foster Zambrano un experto en la administración especialmente de los municipios del Ecuador de los GAT del Ecuador y con quien hablaremos un tema muy interesante la distribución de la transparencia a los medios de comunicación perdón la transferencia a los GAT del Ecuador lo que se llamaba antes 15% y que ahora pues bueno tiene otra denominación economista que tal como le va muy buenas tardes licenciado Velázquez muy buenas tardes al público que nos ve y nos escucha a través de la radio 2020 bueno el tema principal es el tema este de la distribución anteriormente se lo conocía como el 15% pero parece que nosotros nos sufrimos del costumbrismo nos hemos acostumbrado a seguir diciendo el 15% pero ahora tiene otra denominación primero esto tiene alguna situación distinta a lo que era el 15% como se llamaba ahora a lo que se conoce como la distribución o transferencia a los gobiernos autónomos descentralizados en donde estriban estas diferencias en la ley orgánica del régimen municipal existía la ley del 15% que era el porcentaje que aprobó el congreso nacional en esa época para los gobiernos autónomos descentralizados o municipios y ese porcentaje como se establecía antes en población en siempre ha habido una inequidad pero bueno la idea fundamental le decían eso era el 15% de acuerdo a la población de acuerdo a la población pero no era exacto eso no porque hay un sinnúmero de situaciones más y eso explica por qué hay gobiernos autónomos descentralizados o municipios que nunca progresan siempre están bajo el mismo sistema financiero que ha permanecido durante más de 100 años en el Ecuador con el COTAC se inicia o se inaugura una nueva etapa con el sistema nacional de transferencias de recursos financieros del estado central al a los gobiernos autónomos descentralizados y ahora a dónde está la parte que ha mejorado o ha superado a esa inequidad también que de repente se puede haber sentido en los cantones dónde está la parte que ahora mejora las condiciones el tema es el siguiente que si los recursos no permanentes suben las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados también suben pero si bajan en el caso de cuando el petróleo está con precio bajo bajan o sea que en este momento estamos dependiendo del petróleo entonces porque ingresos no permanentes pero hay ingresos permanentes y no permanentes lo del petróleo no es permanente porque va a la alza o va a la baja por eso se llaman ingresos no permanentes un poco como para dejar aclarado el asunto porque alguna persona pudiera tener ahora con el excedente petrolero que existe vamos a ver que pasa entonces vamos a ver los alcaldes tienen que reclamar de lo que yo me acuerdo yo trabajé con la ley de régimen municipal y con COTAC en estos últimos periodos ha habido reclamos fuertes de los alcaldes de los presidentes nacionales de AME pero el gobierno nacional hace oídos sordos el COTAC es claro las transferencias son automáticas pero como usted se ha dado cuenta porque usted conoce de los gobiernos municipales los alcaldes siguen rogándole a los presidentes pero no debería no debería ser esa no debería ser porque el COTAC estableció transferencias automáticas entonces se los ve muy sumisos sumisos hay una palabra que en el argot popular se la utiliza también pero vamos a ponerla mejor en blanco y negro temerosos no medio caído los alcaldes porque no tienen fuerza política alguna vez yo pedí una explicación por amistad a un congresista de esa época diputado de por qué los gobiernos municipales o gobiernos locales como se llamaban en esa época de Manaví no presionaban para que les transfieran a tiempo ni siquiera para que le aumentaran bueno han habido casos de que 3, 4, 5 meses no le han transferido los recursos pasaba con la ley del 15% y pasa ahora y pasa ahora sí entonces él me explicaba y me dijo mira no te hagas problema todo depende del peso político en esa época era alcalde de Guayaquil León Férez Cordero y él me dijo tú has visto que a Guayaquil se le atrasan un día no se le atrasan ¿por qué? o sea la actitud sería ¿qué presidente? la actitud sería depende de la actitud tal vez no a ver la actitud o depende también de cómo los leones roncan o rugen lo segundo claro a León Férez Cordero qué presidente había que tenía más poder que él o que tuviera más poder no existía en el Ecuador y cuando Nevo fue alcalde de Guayaquil pasó lo mismo usted yo quisiera que es histórico que alguna vez diga el municipio de Guayaquil ¿será que le falta temperamento a los alcaldes? peso político sí peso político porque a veces no es el hecho de que usted mida 1,85 1,90 Napoleón Buenaparte no tenía más allá de 1,62 estatura lo mismo y el olio al faro igual o sea no depende de eso de la estatura es el peso político y el peso político se da primero por o sea que le falta vitamina H desgraciadamente el mundo funciona así y no ha cambiado desde hace más de mil años aparte de eso también pudiera ser por ciertos compromisos que adquieren con los gobiernos centrales no hago esto porque si hago esto no me dan lo de acá sucede yo lo digo de mi ángulo yo una vez le pregunté a otra persona a un alcalde de Cuenca que porque a Quito tampoco ya hay retrasos en las transferencias y me decía oye el alcalde de Quito está pasando una cuadra al palacio de Carondeles y él nomás camina y va y le dice al presidente la plata y el presidente transfiere así de sencillo el tema es que para tener peso político hay que tener liderazgo y el liderazgo es bipolar en el Ecuador Quito Guayaquil eso es todo pero no puede surgir así como un Eloy Alfaro también que no es de Quito ni de Guayaquil creo que a Eloy Alfaro lo mataron por eso creo desde mi punto de vista claro oiga lo estoy desviando del tema de la explicación economista discúlpenme y discúlpenme también a nuestras amigas y amigos a través de Simbarajo la explicación que estábamos en la que estábamos justamente un poco conociendo relacionado al asunto de si mejoró o no mejoró las condiciones en la época en que nace el COTAC acuérdese que fue en la época de la bonanza petrolero petrolero así como ahora entonces la fórmula que se aplicó en el COTAC para la distribución de los recursos a los municipios es una fórmula que valía en su época el problema es cuando nos quedamos en la actualización de las normas legales y de las normas constitucional la constitución que tenemos hasta ahora tiene ya algunos años ya está para 20 años a ver estamos hablando del 2008 estamos en 2022 todavía no cumplimos pero yo le pregunto algo pero por qué la constitución usted es un poco como lo que no sé me corrige digo si es que voy a decir algo que no es lo más correcto que le escuché decir como que la constitución está un poco obsoleta pero hay hay países que tienen una una constitución por más de 100 años Estados Unidos uno de ellos se manejan con enmiendas la actualizan a través de enmiendas usted cree que el Ecuador esta constitución que ya fue enmendada sufrió unas enmendaduras también recuerde que está la del 2007 que era la nueva constitución y todo también tuvo alguna enmienda que se hicieron hay muchas cosas que se van retrasando la dinámica social cae en lo socioeconómico y la dinámica socioeconómica del país del mundo actual gira y tiene una dinámica extraordinaria las normas constitucionales y legales se van quedando obsoletas por la velocidad pero a ver pero es que a veces yo no sé si el ejemplo que voy a decir es el más compatible pero hay ciudades que solamente programan o hay cantones porque hay que hablar de los cantones que solamente hacen un programa por 2 o 3 años pero no programan para 30 40 o 50 años o 100 años no hay programa de esa naturaleza entonces posiblemente la parte de la normativa también va por allí lo hacen momentánea pero no miran el horizonte esto me lo explicó a mí una alcaldesa que fue mi jefa en la casa del pobre no puede haber planificación porque el pobre vive del diario en la casa del rico hay planificación economista pero eso también como que tiene una sintonía muy debilucha si saben escuchar que un alcalde diga eso a ver yo creo que pongamos este ejemplo a lo mejor hay cantones que tienen una población de 18 mil habitantes no es cierto y hay unos que tienen 250 mil 300 mil habitantes los de 300 mil pueden y hay unos que tienen mucho más como Quito pueden planificar porque tienen más ingresos por cápita o no claro eso el tema es en la producción hay cantones y lo interrumpo economista perdóneme que lo interrumpa pero es que he quedado asombrado con eso de que en la casa del pobre no puede haber planificación pero yo conozco también y yo también estoy en el nivel de los pobres pero usted tiene que planificar pues también a ver si yo a mí me ingresan 400 o 600 dólares de acuerdo a la la masa salarial tengo que planificar mi vida con eso a ver yo he sido director financiero de municipios que tienen bastante dinero como el de Manta y municipios que no tienen nada no les alcanza ni para pagar los sueldos pero por autogestión será es porque la población es pobre ¿a quién le cobra? ya a mí me tocó municipios poblaciones completamente poblaciones que están bajo los niveles de pobreza entonces ¿cómo le cobra? no pueden pagar el agua deben agua deben alcantarillado deben recolección de basura deben catastro deben deben todo no pagan o sea ¿usted cree que esos municipios serán postergados ahí? al desarrollo están condenados eso es lo que alguna vez algún escritor dijo que como Haití son estados fallidos pero yo le pregunto algo Kit y Guayaquil no solamente viven de los recursos permanentes o fijos que ellos tienen ahí sino que también la autogestión la gestión directa los lleva a tener obras que van en pro del desarrollo es porque el dinero que ellos reciben por transferencia del estado es bastante y por recursos por ingresos propios por recursos propios es bastante y lo que hacen como hace el rico reinvierte lo que recauda lo reinvierte y lo reinvierte y lo cobra ya a ver yo voy a voy a a tomar un ejemplo dos ejemplos y no quiero que esto sea incómodo para nadie ¿no? Puerto Viejo y Manta que son los cantones que tienen más población en Manaví ellos pueden avanzar o no con la población que tienen por los recursos que reciben si pueden acuérdense que Manta recibe transferencia del gobierno central alrededor de 25 a 30 millones dependiendo de Puerto Viejo un poco así Puerto Viejo si ahí un poco mayor por ser capital de provincia pero van por ahí pero por recursos propios por ingresos propios 30 Manta Manta recauda entre 30 y 40 entonces hacen 60 de 60 a 70 fluctúan de acuerdo a la situación económica financiera del territorio esto tiene mucho que ver con el tema de planificación pero planificación financiera el problema el problema es que la mayoría de las personas que están dentro de la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados se enfrascan en el tema de la planificación territorial de la planificación del uso de suelo pero no hay procesos de planificación financiera todas esas planificaciones si no tienen el sustento financiero es por gusto eso es como cuando yo planifico o sea que el presupuesto no sirve de nada muchas veces si usted no tiene planificación financiera no tiene sustento un presupuesto no se cumple y debe pasarle inclusive a Manta y a Portoviejo deberíamos tener pero le puede pasar a Manta y Portoviejo le puede pasar deberíamos tener una institución que controle y regule los presupuestos porque la mayoría de los presupuestos son irreales acuérdese que cuando llegamos aquí a Manta yo casi entré con usted usted entró primero por elección yo entré después de director financiero yo era coordinador de planificación y el pedido del alcalde y de ustedes los concejales al director financiero que yo después fui director financiero era hagan un presupuesto real es la parte que decíamos siempre y cuando usted hemos conversado inclusive en una de los diálogos aquí en la 2020 hemos hablado que deben ajustarse al presupuesto real a los ingresos reales pero los presupuestos se inflan por eso cuando a mí me han preguntado en los organismos de control cuál es el problema de los municipios no es presupuestario es financiero porque una cosa es que yo planifique que este año voy a comprarme un carro una casa y voy a comprar voy a perdón voy a mandar a estudiar a mis hijos a un colegio pagado caro para que tengan buena educación y con qué me arropo claro de dónde saco la plata de dónde dónde está el colchón si mis ingresos son de mil mensuales y los gastos son tres mil son tres mil ya estoy en déficit esa es la historia de este país vivimos muchísimos años en déficit gobierno central gobierno provinciales gobierno municipales y gobiernos parroquiales existe un déficit gigante porque todos vivimos queriendo aparentar ¿cómo se hace entonces economista? ¿qué recomiendo a ustedes de su experiencia? que la población de los cantones todas las poblaciones de cada uno de los territorios los gobiernos parroquiales provinciales municipales generen para una competencia que tienen y que es compartida que es la de producción ¿y cómo la hacen producir? miren el Ecuador y especialmente Manaví son territorios riquísimos en turismo en turismo en todo lo que tiene que ver alimentación playas ríos Manaví si hablamos de Manaví tomándolo como ejemplo lo que más tiene es recursos naturales entonces a la ciudadanía de estos territorios el gobierno nacional los gobiernos provinciales parroquiales y municipales lo que tienen que hacer es promocionar incentivar los emprendimientos para que la pero eso está bien que sirvan esos recursos para promocionar y está muy bien que sirvan para promocionar pero no que promocionen al alcalde que lo tengan en videos o en videos los tengan en fotos por todo pero se descuidan de hacer la promoción de los recursos naturales que tienen ese presupuesto esa partida presupuestaria debería ser más bien utilizada en eso en la promoción ¿sí? seríamos ricos a mí me dijo una vez una señora en en Charapotó que ella era de una asociación pertenecía a una asociación de sembradores de arroz y me dijo mire economista nosotros necesitamos y estamos pidiendo hace años al gobierno provincial que nos haga pongo una tubería de aquí del río de Charapotó que ahí está el río Puerto Viejo para atrás pasando el carretero un kilómetro de tubería que hay una explanada y no será economista también que en algún momento determinado los administradores de los GAT ¿verdad? los alcaldes en muchos de los casos no priorizan la obra es igual como que alguien que no tenga recursos dice yo en vez de poner un televisor yo debo tener es un aljibe por decir algo a ver los ecuatorianos y en los cantones pasa lo mismo especialmente los manavitas ya tenemos una falta de cultura yo he conversado no viví en Estados Unidos jamás pero he conversado con mucha gente que ha vivido en Estados Unidos usted ha vivido en Estados Unidos el norteamericano tiene una cultura de ahorro pero es la planificación es la planificación claro la planificación nosotros no si ganamos 100 nos comemos los 100 y en los gobiernos nacional parroquial provincial municipal es lo mismo le mejora ahorita va a mejorar los ingresos de todos los niveles de gobierno por el aumento del precio del petróleo y estoy seguro que tampoco les va a alcanzar yo tengo 30 años trabajando en municipio pero yo sigo insistiendo a lo mejor de manera equivocada no tengo la última palabra pero yo si considero que muchas veces falla esto porque no se prioriza la obra social que es lo que puede de alguna manera generar ¿no es cierto? una actividad más próspera en los sectores yo por por ejemplo eso que usted acaba de decir de lo que ocurre en Charapotó debido a haberse priorizado en vez de gastar un dinero allá mismo por ser que Charapotó oiga más rentabilidad social porque va a generar economía agarra y colocar la tubería o sea vamos a producir el problema es que este es un tema que yo le voy a pedir que lo analicemos en un próximo programa próximo programa o en un próximo conversatorio conversatorio los políticos los políticos hasta ahora los de la era nuestra les quedan debiendo al pueblo han fallado y eso es en todo y no lo tratemos ¿qué será? ¿falta de sentido de responsabilidad? ¿o no? bueno dejemoslo más pendiente ya porque había una falla o sea el tema es que no se han usted acabó de hablar de una cosa puntual usted sabe que en los gobiernos autónomos descentralizados hay proyectos de inversión y proyectos sociales pero los de inversión tienen un impacto social tremendo que no se pueden ni medir claro porque usted hace una obra y genera las famosas cadenas productivas en el campo Manaví lo que más tiene es tierra cultivable de acuerdo a un informe del ICA Manaví tiene el 70% de las tierras cultivables le voy a poner un ejemplo me parece muy válido y se me viene ahorita a la mente usted por ejemplo va desde Manta a Santa Marianita y está una playa que se llama La Tiñosa La Tiñosa desde la carretera principal que va hasta Santa Marianita desde Manta a Santa Marianita usted tiene que para ir a la playa tiene una vía destartalada maltrecha horripilante no hay donde poderse de alguna manera proteger del sol cuando allí también se debe hacer una inversión una inversión o no antes que otra cosa esa es una inversión importante para el desarrollo turístico un proyecto de inversión claro que va a generar plazas de trabajo emprendimientos el dinero crece cuando circula la velocidad del dinero es la que imprime entre mayor velocidad más dinero yo le pido una pausa solamente un segundito porque quiero aclarar algo porque a alguien con el desconocimiento del caso y tiene toda la razón vaya a pensar ¿por qué tú estuviste en el municipio y no hiciste esto? ¿sí? voy a aclarar porque el concejal no hace o no determina lo que es el tema de obras y uno se queda como frustrado por ejemplo el parque el complejo Toalí que está en la parte que va también al Palmar hay un sector un área grande y todo donde se puede hacer una acción importantísima para los deportes extremos conciertos de rock ¿verdad? que se pueden hacer ahí se pueden desarrollar canchas de fútbol un parque que pueda servir indudablemente para ser atractivo eso también genera pues si usted hace competencias de esos deportes sin duda alguna van a venir muchos visitantes a Manta y los hoteles van a estar en un buen nivel o sea se hace un punto atractivo turísticamente también son proyectos de inversión y ahí caemos en el otro tema que les ha fallado por eso digo los políticos ecuatorianos fallaron de nuestra generación fallaron para mí y eso lo ventilaremos en otro conversatorio pero de lo que usted me está diciendo caemos en el tema del city marketing o marketing urbano o marketing de ciudad que las grandes ciudades lo han desarrollado londres como es conocida como una ciudad en donde se reúnen los mayores inversionistas del mundo se dan el lujo de tener una tasa propia del mercado londinense la tasa libor que se llama entonces no es posible que a cuento de que por qué nosotros los ecuatorianos no nos hemos preocupado por tener todas las ciudades con una característica especial para tener o sea no tenemos una identificación pero Manta si tiene un puerto pesquero pero no es no lo hemos desarrollado o sea no lo hemos conectado aprovechado conectados con el mundo o sea y no lo hemos vinculado directamente al puerto con la ciudad o la ciudad con el puerto exactamente eso ha faltado pero tenemos una ha faltado muchísimas sí Puerto Viejo lo mismo Chones y Pijapa todos los cantones Puerto López bellísimo Puerto López es lindísimo pero no hay una gestión de un marketing de ciudad que se venda la ciudad para que una ciudad se vende tiene que tener características especiales y esos son proyectos de inversión lamentablemente yo creo que en eso se ha despreocupado mucho el tema hay algo que pudiera estar fallando nosotros aquí rompemos los protocolos y todas estas cosas aquí lo que hacemos es el programa de manera muy natural a veces también utilizamos unas frasecitas que podrían ofender a alguien es sin mala intención es con el ánimo yo lo veo así tanto en usted como en mí con el ánimo de mejorar con el ánimo de que nos escuchen y algo que después de lo que uno aquí le pregunto algo así de manera general usted ha conocido autoridades alcaldes ya vamos a hablar de los alcaldes usted los ha conocido que se irritan cuando usted por ejemplo le da un asesoramiento se enojan como que dice no ya no me digas esto que yo conozco no ha tenido esa clase de alcaldes hay un tema como jefe suyo así la mayoría de los jefes míos porque yo he tenido hasta ministro de jefe el endiosamento si no lo dice la máxima autoridad y lo dice otro no vale así no si solo lo que yo digo y ahí es que se equivocan por no escuchar por no escuchar claro hay que saber escuchar saber escuchar es un don si 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 y los dones de quien vienen bueno de arriba de arriba claro eso no es cualquier si 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 eso no eso no se ven en cualquier esquina eso no se compra si si entonces pero lamentablemente eso sucede si sucede bastante economista tenemos pendiente el tema que usted mismo lo ha propuesto el tema político porque tiene mucho que ver el tema el tema de la buena administración de los gobiernos autónomos descentralizados es político debemos inaugurar y preparar gente nueva gente como los jóvenes de ahora que están en el tema ambiental en el tema del cuidado de los animales en el tema de los derechos y la experiencia no sirve para usted la experiencia sirve pero con la visión de gente nueva con la visión de gente que ya quiera dejar todo este usted ha visto que también jóvenes que han fracasado lamentablemente están encarcelados la administración anterior están encarcelados también los periodos anteriores de gobierno de todo el país yo creo que debe ser una mezcla en los distintos niveles de gobierno debe haber un poco también la combinación ¿no cierto? de espacios de unos para los otros lo que hay que respetar mucho el espacio sin duda para los jóvenes también o sea que puedan tener la forma de poder yo diría hasta presentar proyectos y programas de trabajo hay sociedades de las que podemos aprender los japoneses a los seniors que le dicen ellos ya son hombres mayores hay en Japón un consejo de ancianos un consejo de gente mayor que le dice a los jóvenes eso que está haciendo no está bien y los jóvenes escuchan porque saben que tienen toda una vida los otros ya los mayores en la que han cometido aciertos y desaciertos y cuando dicen que algo no está bien es por su experiencia bueno vamos a seguir conversando en los próximos en el próximo programa con el próximo sin barajo aquí a través de la 2020 economista Henry Forte Zambrano gracias licenciado Velázquez un gusto y saludos y parabienes para todos los que nos escuchan y nos ven muchísimas gracias un abrazo para todos Eduardo Tucho Velázquez sin barajos en la 2020 online online radio gracias